Quizás muchos de nosotros escuchamos historias de nuestras abuelas dando a luz en casa y no en un hospital, pero ¿qué tan seguro es ese método? Definitivamente, hoy nos acompaña María Sotolongo, ella es productora del documental Breathe, que explora precisamente este tema en la actualidad. María, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me gusta recibirte. Gracias. Bueno, primero que nada, nos gustaría preguntarte, ¿por qué hay mujeres que hoy en día están explorando este tipo de partos? Pues según lo que yo he escuchado sobre las mujeres que pude entrevistar y seguir durante sus partos, una de las razones principales es porque quieren que ese momento que es tan sagrado, tan intenso a veces, pero que también sea glorioso, que sea íntimo y que sea algo que no tiene tantas intervenciones médicas, como estamos viendo las estadísticas, están subiendo más y más en lo que se trata de las cesáreas, que no sean necesarias y pues la verdad a veces las mujeres ahora estamos decidiendo algo más natural, que se hizo durante muchos siglos y que si tienes un parto de bajo riesgo, pues es una de las opciones que puedes tomar en cuenta. María, bienvenida. Sí, definitivamente. De pronto me animo y llamo a María para que me ayude con el tema. A mí me intriga saber qué podemos ver en el documental y qué es lo que buscas explorar como mensaje. Pues en el documental vas a ver, yo creo que más partos que en ningún sitio, chicos, porque hemos incluido 10 partos en solo una hora de documental, así que yo creo que es algo que se puede ver, que no va a ser demasiado. Y pues yo creo que lo que quiero romper es los estereotipos de las personas que piensan que es algo loco, que es algo irresponsable, porque los partos en casa es algo que hoy en día sí que tomamos muy en cuenta el estudiar, el prepararse, el tener alguien certificado que esté con nosotros para que nos ayude, una comadrona que se llama Certified Nurse Midwives, que son parteras, pero certificadas. Eso es muy importante, que tengan a alguien que esté con experiencia a su lado y pues que sepa lo que hacer, si hay algún riesgo que puede llevar a alguna emergencia. Pero lo normal es que tu cuerpo pueda dar a luz sin ningún problema si tienes un parto de bajo riesgo. Nos quedan solamente 15 segundos, cuéntanos, ¿qué tan seguros es dar a luz en casa y si hay alguna contraindicación para alguien en especial? Contraindicación, no puedes tener un parto en casa si tienes alta presión, si tienes diabetes, si tienes algún problema con el bebé o contigo misma. Y pues contra riesgos, como siempre, en el hospital también hay riesgos, en casa también. Es básicamente solo educarte y ver cuál es la mejor opción para mí como mamá.